data 7 noticias, Ushuaia, tierra del fuego, Argentina bien, nos encontramos acá en el taller de Ushuaia Integral donde hay un equipo muy importante de gente trabajando y encontramos justo en su descanso a Jennifer que es una de las pocas mujeres que conducen estos modernos colectivos que transportan a diario a los vecinos en esta ciudad de Ushuaia No, la verdad es lindo, a mí me gusta, me gusta el hecho de manejar me gusta el hecho de tratar con la gente es una linda experiencia porque primera vez mujeres manejando el colectivo era una cosa media rara pero en un principio los nervios, en un principio las dudas pero el recibimiento de los compañeros, el recibimiento de la gente fue todo muy grato que hizo que esto fuera llevadero y es un lindo trabajo para nosotras Bien, y contamos, ¿cómo es tu dinámica a diario? ¿Qué turnos tenés? ¿Qué recorridos hacés? Turnos rotativos, en este momento hace meses ya estoy en la línea B y bueno, ahora vino el cambio de recorridos que recién la gente se está adaptando a esto y bueno, y más nosotros igual adaptándonos al recorrido, las paradas pero no, lindo, bien ¿Cómo es sentirse acá? manejando una tremenda unidad y llevando pasajeros a diario ¿Cómo te saludan los pasajeros, los conductores? No, eso es bueno, es lindo porque con los pasajeros no hay ningún problema son dos muy amables uno que otro roce por ahí hay alguna diferencia de cualquier situación siempre se genera pero dentro de todo es bastante cómodo, bastante lindo uno se siente re poderoso acá arriba del colectivo ¿Y todo tenés lugar? Sí, 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 paso yo pero no, es lindo a mí me encanta mi trabajo la verdad que sí mis compañeros, excelente excelente relación todos muy atentos muy amables, muy respetuosos sobre todo toda la gente con la que trabajo todo el entorno ¿Y tu familia, tus conocidos? ¿Cómo tomaron cuando iniciaste esta tarea? No, estaban todos re contentos mis hijas sobre todo la mamá chofer estaban muy muy felices mis amistades igual siempre mucho apoyo ya sea por el fe, el comentario ¿Y una anécdota que nos puedas compartir del día a día en lo que te ha tocado en estos años de trabajo que puedas compartir con la audiencia? Siempre, no todos los días pero cada tanto por ahí vienen con algunos detalles algún regalo o te saludan para el día de la mujer para el día del chofer te saludan cordialmente y siempre nos falta alguien que te trae algo para el mate cosas así Con los objetos extraviados olvidados ¿qué te ha pasado que encontraste así algo que te... ¿Me ha pasado? No, bueno lo que generalmente pierden llaves, billeteras, celulares lo lindo es que la mayoría de los pasajeros no puedo decir que todos pero te lo entregan entonces nosotros podemos traerlo a la oficina o ya hacer contacto con la persona y entregárselo en la misma siguiente, acá en la siguiente vuelta que uno da por ahí se cruza y ese suyo celular he entregado varios así que sí ¿qué diferencia encontraste significativa sobre manejar un auto a manejar un colectivo de estas características? En realidad es la proporción del colectivo al ser tan grande por ahí al girar tiene que ser diferente el espacio diferente pero después es manejar manejar tener precaución sobre todo ¿en el invierno? Y en el invierno con mucho cuidado mucho cuidado y si podés con una cadenita igual pero sí sí con precaución siempre ¿cómo fue la experiencia? ahora estamos saliendo de la pandemia pero ¿cómo fue esa experiencia también? Y fue en un principio fue un medio creo que para todo el mundo fue algo así chocante fue algo medio ver después la ciudad desolada que no no hubiera muy poca gente uno llevaba con el miedo el temor el de estarse cuidando trabajábamos con un nylon en un principio ahora bueno tenemos una cabina bajar y subir por la puerta de atrás igual movilizamos muy poca gente por las restricciones y demás era un poco era un poco raro un poco feo se sentía en un principio pero bueno ahora eso se está liberando ahora ahora bueno mucho mejor siempre el el del barbijo y bueno el cuidado que hay el alcohol en gel la cantidad de pasajeros pero bueno Jennifer muchas gracias por la entrevista por tu tiempo gracias a ustedes data 7 noticias Ushuaia tierra del fuego Argentina Argentina China 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 Gracias.